Mi nombre es Conrado Ferrer, soy cubano, vivo en Puerto Rico y yo también exijo que Cuba, el gobierno cubano, reconozca lo que firmó en Monroe que es la Declaración Universal de Derechos del Hombre de las Naciones Unidas que le dé el derecho a todos los cubanos ciudadanos con todo el derecho que da la ley para tener libertad de opinión, libertad de movimiento, libertad de elección y que cese el dominio de la isla de Cuba por la familia Castro que tanto daño nos ha hecho, yo también exijo.